Sí, bueno, creo que siempre va a ser un honor ser llamado a la selección y ponerse la camisa de la selección. Creo que uno durante la semana en el club trabaja para ser tomado en cuenta y bueno, creo que ahora lo que toca es hacer un buen trabajo acá, aportar en lo que se necesita al equipo y bueno, creo que dejar a Costa Rica alto. Sí, bueno, creo que así es la exigencia a nivel internacional por el tema de que tampoco hay mucho tiempo para atajar, entonces bueno, creo que tratando de acoplarlo lo más rápido posible a lo que se quiere para el partido. Sí, bueno, creo que con esta convocatoria y con todos los compañeros que también llegan, creo que se abre ese deseo también de hacer las cosas bien, de participar, de pensar en el camino que viene al mundial, de ir preparándolo de buena manera. Bueno, creo que siempre lo he dicho, donde me toque en su momento jugar o ayudar, creo que siempre lo voy a hacer de la mejor manera, creo que por ahí me puede ayudar un poco, que puedo jugar varias posiciones, que puedo ser polifuncional a la hora que me tomen en cuenta, entonces bueno, creo que siempre mi disposición va a ser, porque en el mundial tiene muy buenos partidos, compitió a muy buen nivel, sabemos que tiene jugadores de mucha intensidad, que físicamente son muy buenos, y bueno, creo que vamos a terminar en estos dos días de plantear el partido para poder afrontarlo de una buena manera. Creo que no tengo palabras para explicar el sentimiento que tengo de estar acá, es una felicidad muy grande, solo el hecho de ser parte de esa selección, y ahora saber que vamos a enfrentar una buena selección como es ahora de Saudita, creo que me llena de orgullo, saber que estoy acá y que la oportunidad está ahí, la oportunidad está ahí para todos, para hacer un gran papel. Pues sí, eso es, como te digo, eso habla por sí solo, tal vez del trabajo que estoy haciendo en mi equipo, entonces verlo trasladado a los aficionados, tal vez les gustaba, tal vez verme por ahí, que se me diera una oportunidad, entonces ahora eso es lo que da a mí, que da a mí responder dentro del campo, hacer lo mejor de mí, darlo todo, y obviamente que el beneficiado sea de la selección, que eso es lo que todos venimos acá. Creo que es un momento muy ameno, creo que estoy ahí, en mi punto alto, creo que he estado haciendo las cosas bien con mi equipo, ¿verdad? Entonces creo que la experiencia que he ganado a lo largo de los años, creo que eso lo tengo acá muy presente ahorita, para ir al campo y hacer las cosas bien. Pues sí, obviamente, uno está joven, sabe que va a una nueva cultura, un nuevo país donde tal vez es diferente a lo que vivías antes, pero como te digo, eso creo que con la disciplina es el ser responsable, ¿verdad? Creo que eso ayuda muchísimo a adaptarse al país, al equipo, a los compañeros, que sin duda también traen muchas culturas también en los equipos, entonces creo que eso ayuda muchísimo al abrir la cabeza, a la mente de cómo, de que no es solo Costa Rica, sino que hay muchísimo más afuera.